Señoras y señores, el sábelo todo, buenas noches Juan, buenas noches Cristian, buenas noches, estamos claros que uno de los dos pasa a los cuartos de final hoy y uno se elimina, estamos claros, estamos claros, estamos claros, vamos a comenzar rápido porque quiero el tiempo aprovecharlo para hacerle muchas preguntas, estamos listos, comenzamos el sábelo todo por el sábelo todo el carro, cero millas, primera pregunta, en qué país nació el famoso compositor Armando Manzanero, Juan Carlos, Juan Carlos, México, y eso es correcto, la pregunta era en qué país nació el famoso compositor Armando Manzanero, México, correcto, próxima pregunta, qué es la gallareta común, Juan Carlos, un ave acuática, qué es la gallareta común, ave acuática, eso es correcto, Próxima pregunta, cuál es el ingrediente principal del cazabe, Cristian, la yuca, la yuca, y eso es correcto, la pregunta era, cuál es el ingrediente principal del cazabe, pan confeccionado por los indios, y era la contestación correcta, yuca, muy bien, continuamos. ¿Cuál es la forma simbólica que se usa en el Vaticano para hacer saber? Juan Carlos, la fumata blanca, eso es correcto, la pregunta era la siguiente, cuál es la forma simbólica que se usa en el Vaticano para hacer saber el mundo que ya se eligió el nuevo papa, una fumata blanca, correcto, continuamos. ¿A qué país perteneció la dinastía Ming? Juan Carlos, China Y eso es correcto, ¿a qué país perteneció la dinastía Ming? China, correcto. Próxima pregunta, ¿de qué país fue dictador Francisco Franco? Juan Carlos, España Y eso es correcto, la pregunta completa era, ¿de qué país fue dictador Francisco Franco? A España, correcto. Próxima pregunta, ¿cuál es el apellido de Julieta en la famosa novela de Shakespeare, Romeo y Julieta? A, Capuleto, B, Montesco. Juan Carlos Montesco Eso no es correcto. Eso significa que esta próxima pregunta le toca a Cristian, contestar. Cristian, no tienes que apretar el botón. Pregunta para ti, Cristian. ¿Qué es el fileteado porteño? A, un estilo de pintura. B, género musical. B, género musical. No es correcto. Eso significa, ¿qué hacemos, productor? ¿Va él o lo ponemos de cero? Muy bien, seguimos de cero. Continuamos. ¿En qué edificio de la ciudad de Buenos Aires descansan los restos de José de San... Juan Carlos Catedral Metropolitana Y eso es correcto. Puerto Rico La pregunta completa era... ¿En qué edificio de la ciudad de Buenos Aires descansan los restos de José de San Martín en la Catedral Metropolitana? Correcto. Continuamos. ¿Cuántos hijos tiene el cantante puertorriqueño? Cristian. Tres. Eso es correcto. La pregunta era la siguiente. ¿Cuántos hijos tiene el cantante puertorriqueño Ricky Martin? Tres. Correcto. Continuamos. ¿Qué modelo y actriz puertorriqueña participó en Miss Internacional en Milno? Juan Carlos Dayanara Torres Y eso es correcto. La pregunta era... ¿Qué modelo y actriz puertorriqueña participó en el Miss Internacional en 1992? Y entró en las Top 15. Dayanara Torres. Correcto. Continuamos. ¿Tocando qué instrumento musical se destaca Elton John? Juan Carlos. Piano. Eso es correcto. Piano. Continuamos. ¿De qué país sudamericano fue dictador Alfredo? Juan Carlos. Paraguay. Y eso es correcto. La pregunta decía... ¿Completa de qué país sudamericano fue dictador Alfredo Stroner? Paraguay. Correcto. Próxima pregunta. ¿A qué prenda de vestir llaman bragas en España? Juan Carlos. Ropa interior. Eso es correcto. ¿A qué prenda de vestir llaman bragas en España? Ropa interior. Correcto. Próxima pregunta. ¿Qué gran guerra se originó? Juan Carlos. 1914. Esa no es la contestación. Me tenía que decir Primera Guerra Mundial. Continuamos. Significa que eso lo contesta ahora Cristian. Cristian. Próxima pregunta. ¿En qué país se encuentran los famosos guerreros de terracota descubiertos por accidente en 1974? A. China. B. Japón. China. Eso es correcto. Continuamos ahora. ¿A qué órgano del cuerpo afecta el glaucoma? Cristian. Cristian. A los ojos. Y eso es correcto. Ojos. Chicos. Quiero el público le den un fuerte aplauso a los dos porque lo han hecho espectacular. Pero la puntuación está Juan Carlos 20 y Cristian 9. Eso significa que Juan Carlos pasa a los cuartos de final. Muchas felicidades Juan Carlos. Muchas gracias. Cristian. Gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que lo haya pasado bien. Sabemos que eres fan de nosotros aquí. Esperamos que te haya gustado estar aquí con nosotros. Seguro que sí. ¿La pasaste bien? Es una experiencia única. Así que gracias Cristian. Y Juan Carlos pasa a los cuartos de final. Gracias nuestros amigos. Gracias. Y en este momento nosotros nos vamos porque queremos que se vaya la motora. Minuto exacto. Dímelo José. José vamos rápido contigo. Llévate la motora. Un minuto exacto. Usted apriete el botón y comienza el cronómetro. Uno. Dos. Tres. Cuando vaya por 58, 59. ¡Pap! ¿Estás listo? Sí. ¿Practicaste? Sí. Muy bien. ¿Estamos practicados? Te voy a poner, Juan Carlos, José, perdóname José, te voy a poner la mano exactamente en el botón. ¿Está bien? Para que no te vayas a tirar en otro lado. Ok. Oye Ale, José, se puede llevar esa grandiosa motora Honda 300 cortesía de Bella Group. 55 años moviendo a Puerto Rico. Bella Group. José, te voy a soltar la mano cuando tú desees. ¿Está bien? Ok. Minuto exacto. Comenzamos. Yo quiero que se vaya esa motora ya. ¿Estás ready para chinchorriar esa motora? Mi amigo estuvo practicando y yo creo que tiene muchas posibilidades. El otro día tuvieron el 59 segundos. El otro día hicieron uno con un minuto con un segundo. Está bella para ir para allá, para Patilla. Patilla, Arroyo, Guayama. Esa rotita. Maunabo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Vamos a invitarlo un día para un rinche. José. José. ¡Wow! ¿Cómo? José, mira, ha sido el más cerca. Yo lo que voy a hacer es algo contigo. Hay una regla que tiene que ser el minuto exacto, pero yo lo que voy a hacer es que te voy a invitar que vengas otro día. Tienes una oportunidad más. ¿Estás listo? Eso es. ¿Estás bien? Ok, dale, José. Gracias, mi amigo. Gracias. Nosotros vamos a una pausa. Este Puerto Rico gana. José, te espero otra vez. Te espero otra vez. Te invitamos. Pueden entrar a telemundopr.com y votar por uno de ellos. Ya regresamos. Chau de juegos, concursos.